Este 29 de junio se inauguró la Feria de la Talavera de San Pablo del Monte 2023, Feria Artesanal y Patronal, que ofrece una gran variedad de objetos hechos a mano en cerámica de talavera, en arte textil y onyx. En la Unidad Deportiva del Cristo, en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, Saúl Pérez Bravo, director de Casa de Artesanías, inauguró las fiestas de la comuna y señaló que San Pablo del Monte es un referente cultural por su labor artesanal, sus costumbres y tradiciones. Decirles que este tipo de eventos es una muestra clara, que San Pablo del Monte trasciende hacia otros países. Decirles que la talavera es un referente de identidad nacional e internacional. El día de hoy la licenciada Lorena Cuellar Cisneros le está apostando mucho a la cultura, le está apostando mucho al turismo. Pero sobre todo, al bienestar de la comunidad. La administración municipal ha preparado eventos culturales, sociales y deportivos de manera gratuita, en la que los ciudadanos podrán asistir y disfrutar de la presentación de grupos musicales para diferentes gustos. Yo quiero primero felicitar a todo, al presidente sin duda, a todo su cabildo, al ayuntamiento, que hace este esfuerzo para tener esta gran feria con muchas actividades, que la podamos vivir de hoy hasta el 3 de julio y que no olvidemos que las ferias patronales es sinónimo de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Cabe señalar que el gobierno municipal que encabeza Raúl Juárez Contreras, en coordinación con la administración estatal, trabajan para garantizar la seguridad de las y los visitantes a la feria de la talavera. San Pablo del Monte es una ciudad rica en historia y patrimonio cultural y la feria es una excelente oportunidad para explorar y descubrir más sobre ella. Recuerde, a partir de este 29 de junio y hasta el 3 de julio. Con información de Edith López, Ahora Noticias.